No veas, no veas Acá, acá volvamos, volvamos, volvamos Y ahora tú Llegaste a mí Hazte pa' allá Apuntas directo La Llegaste a mí Amor Y su Apuntas directo Con mi alma Y ahora tú Llegaste a mí Amor Apuntas No hay que ver eso Bueno, podemos ver eso Pero el otro no es Ya No A la tienda jugamos Sí, vamos a jugar a la tienda Mañana le hacemos otro corte Mañana le hacemos otro programa Y... ¡Corte!